Hola Chiva Pero bueno, vamos a darle a Animal Crossing A Dobotson no morí Nintendo Switch ¿Qué onda Chiva? Ya te decidiste en un... Ay, güey, está muy alto ¿Qué onda Hilario? Vamos a dar a Prox A Animal Crossing un rato Voy a atender mi pueblo De hecho ya me cerraron el atelier Así que ya valió shit Por cierto que el atelier ya lo cambiaron de lugar Voy a hacer mi... Mi... Mi chequeo diario de Animal Crossing Y de ahí nos pasamos a balones mecánicas Ahí está la actualización No la puedo instalar Ahorita hay mantenimiento en los servidores de Nintendo De hecho ni siquiera hay multijugador De hecho, creo No sé si... Oh, está lloviendo Creo que es la primera vez que me toca ver lluvia Mantenimiento entre comillas Sí No sé si eso afecta el online Si estamos en diferente versión de consola Creo que sí O sea, los que ya actualizaron RF Porque yo no he actualizado No puedo actualizar La versión 10 del Switch, güey O sea, el Wii U se quedó en las 5 Güey, se ve la lluvia en la ventana No sabía Buenas noches, residentes Son las 9.15 de lunes, 13 de abril del 2020 La suerte entró el volumen ¿Qué mandaste, chiva? ¿Con qué vamos a iniciar el stream? No clica Ah, el video que pasó ayer Cero Me gusta mucho la animación Pues puede ser que hoy no hay noticias ¿Cómo no? ¿Alguien vio el concurso de transmisión ayer por la noche? ¿Por la tele? ¿Qué preguntas tan complicadas? ¿Y la habilidad de los concursantes? Es sorprendente Ay, perdón No sé por qué estoy hablando de lo que veo en la tele Es todo por hoy Pasan a la oficina Si necesitan cualquier cosa ¿Cómo se transmite el COVID? Así Ah, chu Está bien, mamón Chicanela ya anda bien peda Ya se le marcan las chapitas Yeah, está lloviendo No me ha tocado ver lluvia Recuperé mi gorra, chat Recuperé mi gorra No me acuerdo Sí Sí Yes Pero vamos a necesitar este Un paraguas No quiero mojarme Y botas de lluvia Deja de cambiarme No sé la primera vez que me toca llover Necesito estar preparado para la locación Que de hecho no tengo Bueno, una sudadera Porque seguramente hace frío Este Sí Ah, ayer compré este pantalón Está bien feo Lo adoro Porque no tengo un impermeable Yes Y bota de lluvia Yes Estamos listos, chat Y una mariconera Señor Francisco Y como dice entonces El blinker te quieren Pinche canción tipo Sk Se llama Totas K De hecho ¿Qué anda jamana? ¿Cómo andas? Quédate en casa Hoy di como un instagramero Salía un López Gatell Enorme del cielo Y le disparaba un láser Por no quedarse en casa Así encuentro el video Espérenme Me dio mucha risa A ver Déjame lo busco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero neta O sea Es neta O sea No salgan de casa ¿Dónde están mis cosas guardadas de Face? Por cierto Ahora que está lloviendo Puedo aprovechar En sacar los peces de la lluvia No sé cuáles son Pero Hola Mónica Ah, el guardado Hola Oli ¿Dónde está? Ah Ah, no lo guardé Ah, no lo compartí Ah, se los muestro después Chineso Este es el dibujo que te hice No, vi que O sea A ver Me hubieras dicho Antes de que subiera Ay, este tiene que ser el A ver, déjame lo muestro Este tiene que ser la miniatura del siguiente video Ah, está buenísimo La miniatura del siguiente video Mira, guáchanse De hecho es bien mamón Porque me asusté Ah, está cargando mi teléfono Lo acabo de hacer Ah, ok Ah, pero está bien mamón Ah, no mames Ah Y luego ahorita ya no puedo cambiar la miniatura Ay, bueno, sí puedo Pero qué hueva Va a ser el siguiente Está muy bueno Yo le cambié el nombre por palta Ya sé que el mínimo De 8.4 El clásico Con todos los personajes De la Smash Antes había algunos Que estaban hasta 4 Porque los hice En lo mínimo El primer día No salgan solo Por apoyo Y dinero gratis Que onda Aguirre Se la canto Sale de los peces De mar De tamaño grande Ok Del mar Yo solo salgo Del trabajo No sé Yo estaba Farmeando monstruos De recientemente Para la bazooka Infinita Ah, shu Está muy bueno Hola, holi Que no noche Tan fabo En palta cata ¿Verdad? Sí, qué onda Solo en el mar Y cuando está lloviendo Ah, pues voy a aprovechar Ay, amigo Ya me está aburriendo Este paseo Hasta que llegaste tú Me salvaste la vida Gracias, Mónica Mientras estaba trabajando Hoy andaba Andaba de Voy a hacer esta cosa Y después de hacerle a tiempo Ah, es que subí la Ya subí el Sí, aquí está el atelier Justo al Nice Perfecto Lo pagan en 15 mil ¿Se compró este vestido Que quería Mónica? ¿Mónica Quería un vestido? Bienvenido Tómese su tiempo Para echar un vistazo Que no tenga Ninguna prisa Oh, nice Mochilas nuevas ¿Cuál vestido? Quería Mónica Amigui Mochila impermeable Sí, para la lluvia Sí, me agrada Ayer dijo que quería un vestido Pero creo que te valió No mames, neta Ups Perdón, Mónica Pero no mames A Cándida Me dijo que Cuando se cambió Se vino a vivir a la isla Se le perdió su consola favorita Y le regalé un Nintendo Switch De hecho, creo que tengo Esa interacción aquí En la galería Sí, mamón ¿Dónde está? Creo que es esta Sí, me dice Me dice Resulta que durante el momento Vas a perder mi consola favorita Ni modo, luego Encontraré otra Así que fui Al Telenook Y mandé a pedir un Nintendo Switch No solo cualquier Nintendo Switch Un Nintendo Switch De 29,800 vallas Y luego Voy a su casa Y luego De repente está hablando con ella Y me dice Ay, me gustaría tener una mesa Para no poner Porque Ah, no Me dice Ya aprendí a construir una mesa Para no tener mis cosas En el suelo Para no tener todo en el suelo Y yo estoy de que Pues bien, chido Y voy a su casa Para ver qué es lo que tenía En el suelo Adivinen Que tiene las puñetas En el suelo La cabrona puso El Nintendo Switch Que le regalé En el suelo Después de crear Esta mesa Que no tenía Saliendo madre Mis regalos No te parece Que mi casa Es muy yo Mi método es simple Pongo todo lo que me gusta Donde más me gusta O sea, te gustan Los regalos En el Hay todos regados Mínimo lo tienes ¿Sí, verdad? Wow, se ve que hoy Estás con todo ¿Qué cuentas? Oye, aquí viene Que te quede esa suera espacial No es algo que le quede bien A todo el mundo Pero se nota que tú Tienes el estilazo de sobra Si fuera el Animal Crossing De juego diría Ah, está muy suave Pero que ¿Sabes cómo estaría más suave Si la tuviera yo puesta Y te la compro? Y no le puedes decir que no Bueno, me lo tengo que regal No, ¿dónde está mi mochila impermeable? Mochila impermeable Yes No se ve Fuck, lógica Eso, eso vale Mouse de Pascual Tiene piso de tierra Le dio un piso Y ni siquiera lo usó Fue uno de tus primeros aldeanos Es que los primeros aldeanos Siempre tienen las casas más mierda Les vale madre ¿Qué pasó, Fiera? Al máximo con tu entrenamiento ¿Cómo andas, Antonio? Tú das como si yo no estuviera solo Salí a tratar un rato Por falta acá Te me gusta hacerlo Un par de veces al día ¿Sabes? Sí, siempre te la pasas Una vez jugué como a las 4 de la mañana Y ya estabas Valiendo shit A las 4 de la mañana Vamos, Aperto Ah, ¿qué cuentas? ¿Dónde me estornudes, cabrón? Es Adam Me cuentas sobre ese proyecto Que según te dicen Tienes entre manos Pensaba que quizás Estaba robando una película De bajo presupuesto Pero intelectualmente rompedora Y hasta había cancelado Todos mis compromisos Por si anunciabas el casting Pero ahora sé que lo que quieres Es organizar un concierto De tu ataque Que empalta a Katy Y esa es una idea Casi mejor que la de la película Me quito el sombrero ante ti Lo tuyo sí que le da sentido A ese ser de portavoz vecinal Tanto me inspira tu dedicación Que tengo una cosita para ti Toda esta charla No es para regalarme una hoja ¿Te suena esto de aquí? Es lo que vulgarmente Se conoce como Aire acondicionado exterior Quizás te sirva Para ese proyecto exclusivo tuyo Si sea a lo que me refiero Ahora te dejo Que sigas trabajando en el tema Nunca entendí Los aires acondicionados exteriores O sea Que enfrían ¿En el ambiente? También siendo el de cubo Te puedo decir que te ves de la verga Y que te cambies Ah, sí De hecho quiero jugar el de cubo Al menos una sola vez en stream Nomás una vez Para que vean lo basura que era ese juego Ella tiene menos de un mes De conocerla Le regalaste a Nintendo Switch A mí no me puede regalar El Animal Crossing Pero es que Cuesta 29.800 Vallas Nada más me costó Agitar un árbol de dinero Después de la Pascua Tengo que ir de mini isla Porque tengo puro tiradero ¿Qué onda Raymer? ¿Cómo andas? ¿Qué tranza? Cero ¿Qué rollo? Qué bonito clima Ahí en el juego Sí, al chile ¿Qué onda? ¿Cómo te va perro? ¿Saben qué es lo bueno? Que ya no hay huevos El juego ya optó por Decidir que ya no existen los huevos Qué Pichy bueno No me interesa ¿Y hay frutas? No No, más hay unos naranjas ¿Ya no tienes huevos? Pero sí hay regalos No, ya se los di todos Al pinche Al pinche ¿Cómo se llama? Certificado Ok Al conejo este Lo mejor, la neta Que uno que se fueron ya ¿Cuál será el siguiente evento? Irán a ser el Día de la Tierra Mentira Tres, tres Sí, ya traigo tres Entonces se quejaban de los huevos de agua Y eran los que más me hacen falta A mí también Entonces están de aquí ¡Ay, ya no hay pescados, pinche! Puros huevos acuáticos Y yo estaba de aquí ¡Fuck! Nomás me salieron como cuatro Los demás los tuve que cambiar Serían como cuatro En el Día de Pascua Y a lo largo de De las dos semanas Este, me salieron como dos Nada más El Día del Juicio Final Sí, hice mamut Los fósiles, güey Me cagaba a escarbar A ver que salían los huevos ¡Ah, los fósiles sí! Lo bueno es que ya no hay Y va a ser una perca O una lubina Yo tenía puros huevos de madera Y de ropa No sé por una lubina Ay, no ¡Ay, güey! Ay, perdón, chat Casi me deshice Salud, gracias ¿Los dos? ¡Fuck! Se me fue para andar leyendo Corona Time Salud ¿Qué onda, Álvaro? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Hay un huevo ahí Gracias, gracias, chat Ay, güey Bueno, igual no era el pez Que queríamos Este pues puede irse Demasiada It's Corona Time Corona Paris Se desparramó el flan Se me desparramó todo It's Corona Time Chichis Bueno, objetivo Sacar el pez Que sale en la lluvia Que por lo que tengo entendido Que me acaba de decir Aguirre Es uno muy grande Hola, Mónica Y... Pues Los fósiles A ver qué anda vendiendo Timmy y Tommy hoy Ya se me pasó el atelier Me gusta más el atelier Que Timmy y Tommy El cuerpo necesita Que las líneas sean simétricas It's Boshie Time No manches Años que no escuchaba eso Lámpara de lava Una licuadora Supongo que la licuadora Me va a ayudar para la cocina Cuando tenga cocina Vende mesas Lo que necesito son mesas Para mí Este ya lo tengo La lámpara de lava Ya lo registré Y el casillero No me importa O sea, luego lo registro Mándeme una ¿Quieres una qué? ¿Licuadora? Ahí te la mando Yo quiero ir el... Yo quiero ir al Animal Crossing ya Pero no quiero ir al Edomex por él O sea, tú como sedemexiano ¿Qué es el pedo con ir al Edomex? Yo no entiendo Es como si me dijeras De que Ah, no, pues Las pinches pizzas de Cuauhtémoc Si me aviento, güey Está Cuauhtémoc como a dos horas y media, creo O de que Ah, no, pues a las albercas de Ojinaga ¿De Ojinaga? De... Al Dama o Delicias No me acuerdo de dónde son Me asaltan Ah, por eso Te pasa el tip Espanta a los peces medianos y pequeños Así solo deja a los grandes Y ahora Spawn más constante Ok Está a 35 kilómetros No mames Bien poquito ¿Qué es eso de Boshi? Un videojuego muy antiguo Los burritos de Villahumada O sea, esta vez como ir a morir ¿Qué estoy haciendo? No, 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 no No, pero los burritos de Villahumada están O sea, para ti están bien cerca Para mí están bien lejos Para mí están como a tres horas Para ti están como a una Ah, pero sí me gustaría ir a Villahumada O sea, esta vez como ir a morir Pero ahorita ¿Quién está saliendo? Batidora, pues No es una licuadora Es una batidora de vaso Al parecer sí se llama Me asalto ¿Y si ya se encarro? Si algún momento vienes para acá Nos vamos, güey Sí, fuga Aquí Ciudad de Dios Vivo en Chihuahua Chihuahua capital Tengo un item pero no te lo puedo mandar por correo ¿Por qué no? Ah, pues porque Sí, porque no nos hemos visto En el pinche juego Aún en carro te asaltan Y como Como pañales vive la gente allá Pues que todos están acostumbrados de que Oye, carnal Ya llegó la hora Ah, sí, es cierto Espérame Y luego saca el celular De que aquí está, carnal Te ahorré el trabajo Ah, qué chingón la gente Se acopla O sea, están preparados Es como cualquier viernes Hola, morri Hay que ir a jugar bolos Si nos vemos algún día, banda Aquí en Chihuahua Nomás queda un lugar de boliche Bolos Piches huevos Acá también se vive barato En la Edomex Y siempre quería ir Y luego vamos Cuando se acabe todo este pedo De la pandemia Fuga De hecho Una vez acordamos ir Y luego No hicimos nada Durante esas vacaciones Pero el transporte es ultra caro ¿El transporte es caro en la Edomex? A ver, se le quita el COVID al furro Yo no tengo No le da los furros O sea, no adaptar para control de spots Para el switch Cachi Lo mismo me preguntaste ayer No sé si Creo que fue cuando se cayó el stream De hecho Tendrían Queríamos ir al billar, sí Este Mejor un table danceway No Tengo principios El mínimo es 15 pesos, creo A la verga Pero el transporte público Si está caro Acá pagamos 9 Este Pregúntale a Alex Alex es el que tiene El que Sabe adaptadores Él usaba uno Para conectar el control de Xbox One Al switch Yo no sé cuáles hay Alex usaba uno Que sí le funcionaba Ah, un caracol Ya lo tengo Más ¡Chinga tu madre caracol! ¡Pum! Perdón Es que la primera vez que hice eso por accidente Me dio mucha risa Ah, soy una basura Peta No me cierres el canal Alex me dijo una Pero ya no existe en Amazon Uta No te lo sabría decir F Pinche zarro Se vuelven a subir Los caracoles Solo en las rocas Cuando hay lluvia Peta ¿Pero qué mierdas Te pasa? Los caraptadores Ahora Ibitdo Aguirre es como que embajador de Ibitdo No sé Pero siempre anda Anda promocionando Ibitdo F para todos ¿Cuántos fósiles llevo? ¿Cuatro? ¿Cinco? Creo que ya son todos los que puedo tener Durante el día Oh, genial Encontré una D Es una fiesta de Fs Pero es que no le pagan Está chingón lo que hacen Aquí está Alex A ver, vamos a ver Cómo le va a Alex Se supone que ahorita Está streamando, ¿no? Estaría bien bueno Verlo enfrente en el laptop Le voy a regalar una Computadora A Alex Choco Choco Es por el follow Metí una estufa Le gustan mucho las frutas A mi compa Alex Vení a visitarme Aunque esté cayendo el cielo Pues quédate todo el tiempo Que quieras ¿Qué me dices? Astrid vino a visitarla El otro día Y me enteré Cómo le gusta que la llamen Fulana sin complejos Yo también quiero que me llamen De una manera igual de genial ¿Qué tal dormilón travieso? Qué pedo Pes cerdo Dormilón travieso Salen peces en el juego Sí debe de haber En el Animal Crossing New Leaf Había Este Había computadora Así Alguien dice mejor De meternos La Tiata 8-bit A ver Paso muchísimo Que me gustan Los plastillos Que podría preparar ¿Eso tiene sentido? Bro, bro, bro A que imagina No me quita el hambre ¿Eso tiene sentido? A Alex le fascina cocinar Así que Tiene sentido Bye Alex Hola chisme a Alex Que es un dormilón travieso Adelante Hace mucho que no vea Gulliver Ya no ha salido En varios días Screen Sí, mándense Torcuato ¿Qué me mandaste? Mesa auxiliar naranja Se ahogó Sí, verdad Con la lluvia Mesa Ah, literalmente Es mesa auxiliar Naranja Ya pensé que era De color naranja Gulliver Gulliver ¿Y para qué me quieres Si me ignoras Cuando ves regalos? El compa me cae bien Le consigo sus cinco partes Me regala cosas Coger aquí Que todo tirado La vez que quería Madera Tiesa Creo que ya es todo Es una basura de persona ¿Qué se vende hoy? Ah, jefe Me preguntó ¿En cuánto están los nabos? Calentador de sauna Siempre es lo que se vende A precio A precio premium Te compran A precio premium Es algo que puedes crear Creo, ¿no? ¿Qué onda? A ver, los nabos Cuarenta y cinco ¿Le quieres caer, jefe? Y yo ando recolectando Bidones de gasolina Para volar al guac Al guac Nunca he visto Mis nabos A más de Ciento ocho Y siempre los compro Como en Bueno, ya No he comprado En noventa y nueve Ciento decente Para no perder Y siempre me han tocado Precios terribles Ni me dan ganas Con ciento ochenta Es win total Porque será ganar El cien por ciento Pues también Podrías Este O sea Si ves Si ves acá Ciento ochenta Ya te lanzas Porque hay raza Que le toca vender Hasta en Quinientos Cigarra El pez mamalón El pez mamalón Que te puede salir Más en la lluvia Estual es de mar Nomás aviso Por si le quieres Intentar Si, de hecho Si No, es que Vamos a donar Los primos Del buen jamano Bueno, los Si, los primos Segundo Y el primo Tercero Que estoy recolectando El pez Y que ninguno Sea nuevo Mis primos Son tus magníficos Emprendes Pero ya contamos Con ellos En nuestra No manches Ni uno Solo es nuevo Ah, vete Demasiado Si, no traigo nada Me equivoqué Ni uno nuevo Irás Uy, ya está cerca Acabar al museo No, me falta más Me falta como la mitad Empieza a venderlo ¿Qué fósiles te faltan? Ahorita checo Gracias a querida Ya encontré uno Nice La buf La bufasta Oh, perdón Me salió Anomalo Ano, ¿qué? Ano Anomalocaris A la izquierda Un Quetzalcoatlus Cola Deinónico Cola Paqui Una huella de dinosaurio Y a la izquierda Un Teranodonte Mis primos En el New Leaf Al menos Te salió uno nuevo al día Siempre era uno nuevo al día ¿Verdad? Quiero vender algo Sí, man Chacaboo Ah, certificado No, todo esto lo quiero Creo A ver, condición exterior Esto me lo regaló Este compas de aquí A ver, nos conectamos pronto Como unos 20 mil Sí, en New Leaf Estuve muy cerca Acabar el El ¿Cómo se llama? En el museo Lo único que no le entré En el museo De New Leaf Fue a las pinturas Sí, porque Yo no usaba guía Y me iba Por mi conocimiento Y mi conocimiento Del arte Es muy limitado Así que Nomás llegué a conseguir Como Tres Pinturas A lo largo De todo el museo Porque no me gustaba Usar guía Insectos Me faltaron Algunos Que por cierto Yo quiero que ya Metan las pinturas Aquí Un desmadreón Con guía Lo de los cuadros Sí, era un desorden ¿Qué certificado es? Si lo pudiera ver Ah Sí, era un desorden Para, para Para ¿Piu? ¿Para qué quieres la pintura? Si no, la terminarás Es que mi clip de hoy Déjame en paz Jamaná Sé por qué Sé cuál clip sacaste Que aquí quiero que vaya Mi cocina De hecho No he hecho nada Pero aquí va a ir Mi futura cocina No sé por qué En Animal Crossing Siempre la habitación De la izquierda Es la cocina Muy tarde Lleva para clips Damn Si no lo terminarás No, porque aquí Sí estoy motivado A conseguir todo Ya llevo 100 fósiles Investigador de la prehistoria Nois No Venía aquí por Al depósito Para sacar ¿Dónde está la? No tengo El cebo Para pescar Ah, bueno Esto me va a ir Parece que no No tengo cebo Pero me va a llevar Una mesa Va a ser una mesa Cerca del mar Porque imagínate Estar yendo De allá Para acá Cada rato ¿Cuántas horas De juego llevas? Ayer llevaba 65 70 ya ¿Dónde está la mesa Es de trabajo? No, esto sí va a ir El intemperio Si quiero De hecho tengo una Una mesa Ah, tengo dos Voy a llevar dos Tenerlas en diferentes Lados de la isla ¿Para qué te puede servir El paraguas? ¿Para no mojarme? Generalmente Mira Le puedo dar Voltitas De la casa Aquí movía Antonio ¿Verdad? Ya se metió Ya le dio Cooks La lluvia O sea Se sema malón Sí ¿Qué objetivo Puede tener el paraguas? ¿Neta? ¿Es para no mojarme? O sea Fuera de rollo Para eso sirve En Animal Crossing Yo también Estoy hablando En serio En el enemigo Tenemos 250 De juegos 125 Cada uno Exactamente Juegan exactamente Lo mismo Pero ustedes Comparten Switch ¿Verdad? Sí Pero de puños Yo quiero peces grandes Voy a dejar una mesa Aquí Para si consigo Pececitos Para el cebo Pues mínimo Lo tengo aquí Y esto Porque Hay millas Por vender Asústate Corte de mí Pez Bueno Yo te veo algo húmedo Uh Está bueno Mira por los pecesitos Pum Vais Vamos Jue Ex Bilks Pero es por el follow Pez Nada más sustas Me da risas Puños ¿Verdad? Mira por el pecesito Yo necesito Uno grande Uno Don Pecesón De ese modo Que cenaré Frutos rojos Con lechera Qué rico Yo No sé Yo ya no acostumbré A cenar Desde hace mucho A veces sí Por cuando no como Durante el día Se me da por cenar Pero así Ya llegó la hora De la cena No Ayer cené Porque no había comido Durante el día Estoy estremeando Sé tú Porfa Va a ser una Luvina Volta a la izquierda Pez Eso Doña Luvina Se viene Luvina Sí Tepo Poggers O sea que su mano No sé únicamente Se come muy poco Sí Igual Noto que cada vez Tiene su patrón de intensidad De vibración Del Joy-Con Sí Ahora lo hicieron aquí En el 3DS Este Que es lo que tengo de referencia Nomás era la duración De que tanto peleaba Para que no lo capturaras De hecho aquí creo que Respetan eso Pero pues el 3DS No vibraba Así que No Luvina No parí Creo que es precisamente Lo que tú estás diciendo Poner un Pog Por cada pez grande A no sé qué Si sea el que buscamos Algo bien La otra mesa La voy a poner por acá Aquí La podría poner más abajo Aquí Nice Oh Oh Don Pecesón Por ejemplo Por ejemplo Cuando atrapé El pecesote Este Que si lo capturas Se vino un tsunami En Japón Este Tardó mucho En capturar El peces O sea En lo que estaba Peleando Mi personaje Para capturarlo Así tardó Como unos Buenos 5 segundos Aquí duran unos 2 Por cada pez Si si es más intenso Lo de la vibración No lo había notado Si la duración Es igual Es igual Si la duración Es lo que Yo sabía Ahora Ahora que me pregunto Si pones algo En la playa En todos lados No podrás Este Farmear Almeja japonesa Más rápido O sea Digamos que Pongo Que obstruyo Todos los Cuadritos Del De la arena Y nomás Dejo un lugar Disponible No aparecerán Ahí todos Me pregunto Yo Que si ve más fuerte Y el patrón Diferente No me fijaba No me fijaba en la vibración No lo sé Intentarlo Porque no funciona Igual Si porque siempre Salen en lugares Disponibles De la playa Pero imagínate Tendrá que O cavar O llenar La playa De puros Muebles Va a estar bien Imposible Pero si es así Podríamos Farmear Bueno Nomás por un día Porque al día siguiente Todos los Agujeros De la Todo lo Que cava Se rellena Solo Dudas 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 Huyo de mi pez Soy el terror ¿Qué piensas con un jugador técnico De minecraft? Pues no Le estoy tratando De sacar lógica A las herramientas Del juego Ya tengo cebo Vamos a ver Que pez Esparcir No lubina No party Ay Puños Nice Si me veo Bueno Puedes un montón De ítems Por la playa Si verdad Si pues Si Algo que se vende caro Tengo 10 minutos Para vender todo esto Antes de que me hicieran A la tienda Me presto todas las herramientas De oro Hace rato un compa Que lleva Oh Lubina Lleva 10 horas jugando Me presto todas las herramientas De oro O sea Hackeo Que pedo Si lleva 10 horas Y ya saque Y ya saque todas las millas Pero fue WTF ¿Ya sacaste Todos los premios Todas las millas? O sea ¿Ya completaste la Aplicación de nook Millas? Me estás fallando Hamana Ya van dos Pues Me dijo Me dijo que la robó O que la Todas las millas Herramientas De oro Ah ok Aquí vi uno chiquito Creo Si Muere Ahí está No creo que sea así Fue muy pequeño El pasado fue mediano A mi no me hacen Vamos pez Este es mediano O es grande A ver si me inventaría Como de los pocos Como se Nice Un parco rojo Es luvina Si es luvina Esta también No es luvina Ah no Era un parco rojo Psych Todo este tiempo Creían que era luvina Pero era yo Parco rojo Muda muda Vamos Van cuatro luvinas Van cuatro pocos Aquí está tu quinta luvina ¿Ves? Poc Ya tengo que ir a vender De hecho ¿Qué tan lejos llegaré? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tanto me tomará? Yo digo que hay que jugar Persona cinco Me gustaría jugar Persona cinco En stream Pero el normal Está en inglés Y no voy a traducir Compre el royal No tengo dinero Ni trabajo Así que Vamos Me gustaría jugar Persona cinco De hecho Tengo muchas ganas Pero me desanima El hecho Que no lo puedo stream Cinco pocos No traduzcas A la web ¿Para qué? Pues para streamear ¿Cómo que para qué? Hago contenido Creo que el audio El juego está un poquitín Muy alto Nunca voy a acabar Quedan seis minutos Para ir con Timmy y Tommy Y venderles todo el peserío Que tengo Ok Creo que voy a ir De una vez Sirve que compre una pala Digo No es como que Me vayan a dar mucho Por las lubinas Pero Mejor eso A soltarlas Y ahorita solté peces Pero era diferente Yo me entiendo Hola Timmy Tommy ¿Quieres vender algo? Simón Vamos a vender Lubina Lubina Jurel Cauris Corales Caracolas de mar Lubina Peine de Venus Almeja gigante Dorada japonesa Esta no La japonesa la necesito Todo a la B Vamos Como mil, ¿no? Quince mil Nada mal Y dame una pala de parza Viene de las frágiles Viene de la industria No Cero, no Enseñé el dibujo A mi amiga de artista Y le encanté Es que está bien suave Chiruvina Ya me tiene harto Y solo vale 400 Pues sí Pero pues De lo malo Es con lo que tenemos que lidiar La candida Levanta tu switch Del piso Leila, si viene de estilacho Cuando está lloviendo Do-do-ing Gran idea Es poner algo Para llegar a los lugares altos No sé a quién Se le habrá ocurrido Para si merece un premio Claro que sí Do-do-ing Vais ¿Por qué caminé? Madre de madre Es un dibujo que se puede escuchar Sí Imaginas que puedes escuchar Lubina Lubina Ah, no Un gallo Mediano Sí, es mediano ¿Verdad? Perdón Entonces, ¿cuáles son tus reglas? Hamana Por cada lubina Por cada vez que sea un pez grande Y no sea el... Lo que sea que estamos buscando ¿Qué pez buscamos? No sé Ve algo grande ya Ve algo grande ya No es mediano Mediano, chico Muere Muere pues, canalla Muere Espérate Ya sé cómo espantarlos Vais Oh Este es chat Un celacanto Este es Estoy bien Se fue en friega Ni siquiera me dio Oportunidad de De atraparlo Uy, ep es del mal Eso No te quiero en mi isla Miren, ¿sabes qué sombra? Es el... Cabeza Transparente Ah, chis ¿Es un pez? Oh Chat Chat Oh ¿Por qué no puedo? Te juro que le picó el lag Yo digo que es ese Porque el... El... Tiempo de espera Para atraparlo Está bien Es muy corto Y como me estoy guiando Por el sonido Y la capturadora Tiene un delay Como de medio segundo Me estoy justificando Mi... Mi terrible Forma de jugar Pero sí es cierto ¿Para qué me emociono? Se me va a ir A ver Voy a tener que apagar el audio Y nomás guiarme por lo visual Ah, vale a ver Ah, vale a ver Ah, vale a ver Ah, vale a ver Yo puedo Ah, nemo Necesito un pez grande Igual no lo quería Este es media nota Bueno Ya son las... Diez de la night Este se vende bien Konnichiwa Mejor ríndete No Esta canción Esta canción Se parece mucho A cualquier rola De Snail's House Para los que saben Quien es Snail's House Los adoro Los que conocen Snail's House Se autorrespetan Y se quieren A sí mismos Y la canción De las diez de las noches Se parece mucho A sus rolas A su estilo Vesto artista Pero tú no te querías Ni te respetabas Ah, no Pero A veces A veces Le doy algo bueno A mi alma Top tres de lugares Para comprar alitas A pesar de todo A mí me gustan mucho Los bufalucas De una vez Voy a restaurar Esta caña Porque Más probable Que va a morir Eh, bufalucas Está chido No me cae mal Y luego ¿Se llama el negocio? Bufalucas Sí, man Bufalucas Mejor las preparé Y así, ¿verdad? Ah, ¿qué otro? Hay uno que se Aquí en Chihuahua Que se llama Charlie's And Daniel's Pero es Buffet Así que nosotros Eh, solía ir Era como misa Para mí Mis comrades Y Wings Army Nunca he ido Pero Nomás por mencionar Otro que conozco No soy mucho Alitas Soy más del equipo Boundless Porque soy un Mocoso De siete años Porque tengo El cerebro De mocoso No conozco Ninguna No, pues es que Casi todas son Aquí de Chihuahua ¿Cuáles son tus lugares? Es que Alitas No es como que existe Una franquicia así grande ¿O sí? Hola, soy Hamana Y estás viendo Disney Channel Ok No, 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 no Wings Army y Bufalucas Acá están también Que sí Porque son Son marcas del norte La otra no laí Este Charlie's and Daniel's Estoy seguro que sí Es nomás de Chihuahua De unos güeyes Que se llamaban Carlos y Daniel Obviamente Pero ese creo que sí Nomás es exclusivo De aquí de Chihuahua De la capital Para empezar Ay, güey Pero Sí, o sea No es como que exista Nada así Como Un lugar De todo el país Que se dedique a eso Vivan los pinches Chinquen nuggets Wings Army Ahí acá en la CDMX ¿Ah, sí? Oh, nice No, acá Wings Army Nomás hay uno Tengo unas bufalucas A 18 kilómetros ¿Ah, neta? ¿Y no sabías? Wings Top Ah, Wings Top es otro Hay un lugar Ese sí es exclusivo De Chihuahua Que se llama Bueno, creo Que se llama Las Alitas Literal Haz de cuenta Que Ese lugar Era como De los primeros lugares Mexicanos Que intentaban ser Americanos Y No están chidas Fui en mi cumpleaños De cuando cumplí Como 11 O Está en la secundaria No, 14 O 15 años Creo que cuando cumplí 15 años Porque está en la secundaria Y Está bien De hecho Cuando es tu cumpleaños Sale un pollo enorme Y te canta una madre Que se llama Las Mañalitas Así que por ahí En el internet Wings Top es internacional Ah, ok Está en Uber Eats Bufalucas Bueno, aquí en Chihuahua El de Chihuahua Sí está en Uber Eats Y en Sindelantal Es que yo no uso Sindelantal Yo no uso Uber Eats Uso Sindelantal Pues ahí viene un regalo A lo lejos No conocía a Bufalucas No, está muy bueno A mí me gusta mucho Bufalucas Que me dices así De que uno Así por default De que un lugar de alitas Lo primero que pienso aquí Es Bufalucas Las Mañalitas Sí, las Mañalitas Déjenme ver En lo que llegue Este pinche regalo A ver si encuentro En YouTube Las Mañalitas No mames Sí, ahorita el lugar Ya está ahí en basura O sea, bien cool Ya no tienen la misma tensión Y ya no te cantan Las Mañalitas Pero el lugar Estaba suave Y la botarga de pollo Una vez vi la cabeza Acá en el En el bote basura Del lugar Y no más Porque era el periférico De la juventud O sea, el periférico Este, de alta velocidad No me bajé por ahí Además, ¿cómo le voy a explicar A mi jefecita De que oiga, mamá Ahí hay una cabeza de pollo Una botarga De cabeza de pollo En el En la basura Ah, fuck A ver, sí Las alitas Seu Mañalitas Las alitas del Terrile No, no Creo que salgan las alitas De aquí de Chihuahua Mañan Ah, sí está, güey No inventes Sí está Pero yo quiero irle La botarga Hace 11 años Este video, güey Hace 11 años A ver, se los muestro Miren las mañalitas Esa es la botarga Sí, güey Desbloqueé una memoria En mi infancia Ah, bueno Estos son universitarios Estúpidos Pero sí Esa era la botarga, güey Canta los mañalitos Los mañalitos Los mañalitos Se los llegan Con sus aplausos Una Dos Tres 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 A ver, un desmadre Entró al restaurante Está bien suave Y sí, el Pollo te tocaba Individuamente Tres 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 Yo abrazé esa botarga No sé Creo que esa botarga En algún momento Espertó algo en mí El wingalesio El pollo te perreaba Sí Ay, no mames Horrible Las salitas Todavía existen Pero ya no son los mismos Ya Cambié administración Y ya es un lugar X Genérico De comida Fue lo que Lo que te hizo furro No sé, güey Tenía 15 años Cuando dibujé el furro Tenía 15 años Así que Así que Así que Haz tus conclusiones Porque me perreó Por eso hice furro Porque me perreó Un Un Pollo Mientras cantaban Las mañanitas Parece botarga Secundaria De Estados Unidos Sí lo era Nos Aplastaron el logo De Los mañalitos Ahí De las alitas Pues No había pox Un rato Guayo Ay no Me desbloqueó Vieron el O sea El video estaba en 240 Y fue subido En el 2009 Así que Para que vean Que hace tanto fue No, ahorita Si es tu cumpleaños Te dicen Ah ¿Y luego? Sí, ya les valen 20 hectáreas De De Chorizo De alita De pollo Lo que sea Y está caro Y te sirve Bien poquito No, está chido El equipo de marketing Que tiene está muy bueno Eso sí Porque ahí anunció Bueno, ya no Ahorita ya los anunció Publicidades de la ciudad Los cambiaron Gobierno del estado Por Por lo de Quédate en casa Si estás viendo esto Cuídate Y así a la chingada Pero antes Así han Si han visto La publicidad De Bachoco Hagan de cuenta Algo similar Pero Sobre Aves Y pues El cabrón Que se le dio Que se le dio Que se le ocurrió Todo ese asunto Al lado El que se le ocurrió Ese asunto Pues Mis respetos Qué lástima Que ya no está ahí Sí, pero Les juro O sea Creo que fue esa noche ¿No? Acá De que Cuando me llevaron Mi familia A las alitas Abracé un pollo Y me perreó En la cara Y luego yo acá Sin poder dormir Por lo traumado Dibujé al furro Acá Hartas horas de la noche El puto que tiene ahorita La publicidad de Bachoco Es la mamada Que lleva desde siempre Sonido de Bachoco Es una verga Entre mis bros Y yo le decimos Los Bachocomerciales Bachocomerciales Sí Ah, el que nunca Bueno Te iba a decir El que nunca se me va a olvidar Pero se me acaba de olvidar Que era Me acuerdo uno Que era tiras de pollo Y Ah, creo que era un pollo Agarrándose a trancasos Con otro Porque eran unas tiras Me pica la pierna No, no, no Tiene que ser algo relacionado Con pollos O con huevos Cero Pero si La publicidad de Bachoco Era la mamada Los panorámicos De esas gallinitas Eran nomás Sí Sí, güey A ver Pásenme sus mejores Busquen La publicidad de Bachoco Y pásenme sus mejores Memes De Su mejor anuncio Que ustedes consideren divertido Y al mejor Le voy a dar VIP No sé para qué sirve Pero Sí El pollo albino Un pollito blanco Albino Ah, albino Ya Busquemos ¿Qué? Publicidad de Bachoco Que sea graciosa ¿El mejor qué? El mejor comercial de Bachoco O sea Publicidad Me acuerdo mucho De tiras de pollo A ver si lo encuentro En lo que no pesco Este pez Para que se me escapan Vamos Tiras de pollo Ah, no Eran unos Eran unos pollos ¿Cómo se llama? El de tiras de pollo Eran unos policías Dedos de pollo Con coco What? Sopa de tortilla Con pollo Y es un pollo Con un paraguas En el agua ¿Qué tiene? Ese sí no lo entiendo Sopa de tortilla Con pollo Y es un pollo Con un paraguas Dedos de pollo Con coco Ah, este está bueno Este está bueno Chat Ah, no mames Tienen toda su publicidad En la página Güey Pollo oriental Wájate Wájate El de tiras blanco Era bueno Pollo con frijol Wájense Tienen toda la publicidad De aquí Pollo oriental Huevos divorciados Y están separados Barbacoaca Cera de pollo Huevo ranchero Hamburguesa El chipotle Charola botanera Pollo frito Estilo Bachoco Envuelto de huevo Con vegetales Bondes Con guacamole Pechugo de pollo ¿Qué? Ahí güey Me están dando Medallones Con ensalada De coli Son medallas Nachos de pollo Discord Ay no ¿Qué pasó? Aguirre me mandó uno ¡Huevo conejote! ¡No! Pachoco Patrocíname Culey ¡Huevo conejote! Ay se mamó Creo que Aguirre Se va a llevar el premio Ah bueno Vamos a checar Los que mandó ¡Pollito con papas! Simón El huevo furro Ah ese que me mandó Cachi no lo puede abrir Me dice Ah me está redigiendo Apoyo a Alfredo Hola Mi nombre es Alfredo Hola Mi nombre es Alfredo Supongo que ahí Si tenían que hacer algo ¿No? Hasta ahorita El de huevo conejote Es el mejor Un mega huevo Oh no Oh no Este es el mejor Es un mega huevo Ah Ah besto Hasta la fecha Es un tiro En el mega huevo Y en el conejote Uy Chat Muy cerca Todo Ah se re crom Fuck Se va a trabar Tantita el audio Fuera de lugar Ah se mamó Pero watcha los míos También Ah es que mandaron muchos A ver Anuncio a Choco Fuera de lugar Y es ese Dejame a Forever Veralón Simón Oh no Huevo de tronos ¿A poco este es de Bachoco mamón? No te mames Pollo rostizado Eso no se puede mostrar En Twitch No se caigan El pollo rostizado Hello bitches El pollo concentrado No mames Chat Oh vaya Saltaste el mío Ah perdón Pollo tradicional Un pollo tradicional Ok Sé que es un ¿Cómo se llama? Un Es un algodón de azúcar ¿No? ¿O qué es? ¿Qué tiene que ver El algodón de azúcar? No lo entiendo Te saltaste a los tres míos Ah Montadito de huevo Algodón de azúcar Que no entiendo Lo de tradicional El mañanero Ah se mamó Y por último Ah este si los vi Este es not safe for work Chat No vean Tápense los ojos Cartelera Bachoco Pollo empanizado Medio Spoilear el título Pollo empanizado Bueno ya últimos Un huevo cocido ¿Ya jugaron ¿Ya jugaron Marble? No No Le voy a dar Ya después de Animal Crossing Ay wey Eso me abrió Face Tartón de pollo Yes Llevaba como dos meses Del mundo Tartón de pollo Tartón de pollo Bueno ya vamos a dejarle ¿Cuál botán? No me fuera de contacto con el mundo Ah ok No se que abandoné Ah jamana No nos abandonó Él estuvo ahí Solo que Decidió Descansar tantita en internet Él nos avisó Vamos a jugar perrita Que jugaban Smash Es cual yo se lo tengo instalado Al rato Smash ¿De qué hablan? Pásenme esa Inteligencia caliente Oh Chat Chat Preparan los Pogs No es No es un grupo donde nos podemos jugar Paladins y Fortnite Y bro Ojalá ¿Qué pedo con todo ese desmadre del Pog? Es que Les pregunté sobre publicidades vergas Y salió lo de Bachoco Y Y pues sí Dije Ah los de Bachoco están bien suaves Y empezaron a pasar memes de pollos No es Es Luina Ah no es un rodaballo Buen dinero Buen dinero Pero yo quiero uno en específico Ahora me están saliendo poros grandes Pronto esos Pogs se van a tener que cambiar a Furro Rage O Furria ¿Cómo les puse? Ay ese es nomás que no lo alcanzo Ah no lo pueden Fuck Si veo ese regalo No tú no me sirves Vice Mi desperdicia el tiempo Ah Chingo mi madre Ah Es que ese es Pero no lo alcanzo a picar No tengo los reflejos Suficientemente rápidos Me friega el delay del audio Pes Vice Creo que nos quedaremos sin nuestro pecesón chat Empiezo a temer Que no habremos pecesón ¿Qué es? Tendedero Ya tengo uno Y ahorita en la lluvia No es buena idea Que me salga un tendedero De hecho Volví a chavos Ayuda Ah mira Tienes tu cuenta antigua ¿Dónde está la vainesa? Ah era arena Oríname encima No Bueno Es Adam Fierrage Ah ok Pensé que era furria Creo que se llamaba furria En el En el ¿Cómo se llama? En el servidor de ese Hay una chava que me tiró indirectas Pero no sé qué hacer No mames Eres el primer Hombre de nuestra De nuestro género Que capta indirectas Y como que no sabes qué hacer What the fuck Esta cuenta solo me deja tenerla en mi teléfono Ok O sea ya Tengo otro en la Ah ya Voy a reiniciar la ¿Cómo se llama? La capturadora súper rápido Porque el delay me está fregando Espérame un momentito Pum O sea todavía hay delay Pero menos Nadie se puede captar indirectas Sí Mira si las captaste No son indirectas Si ibas a ir indirecta Pues date Sí Además si son indirectas Ya Y las captas ya son directas ¿No? Se convierten en directas ¿O cómo funciona? Yo capto indirectas también Y si no me interesa En algo como si no las captar Cada vez estoy pescando Aluminas más grandes Pues date Ya está ahí Ya lo Cachaste ¿Cómo que ahora? ¿Qué hago? Japto indirectas Y no me interesan Como si no las captara Uh la la Señor francés El El Casanova ¿Dónde creas Javana? Bueno mame Los indirectas Pues no te las dice de frente Sí cierto No sé Hace tiempo que no le digo Mis indirectas Hoy en día son Eh cari Mira este meme Y luego ya me pone Uno Un video de unos españoles Haciendo el paso Del Fortnite Y el presentador Lo hace bien culero Y con música distorsionada Ese video me mata Creo que es el único video Que puedo ver mil veces Y No me canso Me da Me da risa Nomás Pensarlo Tengo un cerebro De un niño De siete años Creo que este es mediano ¿No? Es confiable memes Para la pareja Sí Sí lo hice yo El paso del Fortnite Lo están unos sujetos disfrazados Este Haciendo el baile Y luego el presentador De la televisión Lo hace pero todo mal Y se dan la canción Está distorsionada Está muy bueno ese video Me da mucha risa Lubina No, no es la lubina Lo logré Hola Hola slime espacial Un atún Espérate Este es un atún Bueno, no lo tenía Es atún Bueno, no lo tenía No me quiten esta victoria O sea, no es el que buscamos Pero no es el que sale ahí obvia Bueno, uno más al museo No lo tenía Solo vi que empezó a durar más El jadeo Y dije Oh shit Chido porque se va este mes Ah, se va en abril No sabía Entonces ya me quité uno Este pinche cronel No podemos salir así Y vernos Pues yo tampoco Te falta espada Ese sale en los muelles Entonces no lo estoy buscando En el lugar correcto ¿Por qué no me dice chat? Para que se haga Que tirara los cebos En el mar No en el muelle ¿Y por qué? Aguirre Llevas todo este rato Viéndome ¿Por qué no me dices? What? Aguirre ¿De qué lado estás? ¿Del juego o el mío? Ok, ya O sea, también sale Ah, ok Sí, sí puede salir Pero también puede salir Te lo del turno Peso espada Nada más por verte fallar No, ya Ya explicaron Aléjate Pes del mal Pues a sacar más Almejas japonesas Tú ya tienes A sacar uno Que le tiran indirectas Cada año Y si esto Sí, no saben Qué tan certudo Estoy de tener La cara Ah, dinero 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 ¿Cuánto? Van a ser mil, ¿no? Ah, varita de bambú Oh, aguanta Esa es nueva Año me dice Estoy apocalíptico Sí, ¿verdad? Ay, perdón Le sigue en el muelle Para hacerle un pez Pues sí, ¿verdad? Sería lo más óptimo No tiene necesidad El cabeza transparente Entonces el puño Satún Se va Se va En Abril Nice Muelle No sabía que había peces exclusivos Al muelle Desde que muelle y mar Era lo mismo O sea, el muelle Da al mar No sé Hay Mi lógica O sea, a veces falla Mi lógica Pero Generalmente O sea, hasta el juego Se burla de mi lógica Tau Este juego no tiene lígica No, no tiene lígica Tiene sentido la lógica Sí, pues sí Eh, empieza Asústate de mí El juego se lo pasa por los huevos Sí Chú 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 Y hay que conseguir el pez Para pasar macanicas Igual todavía es temprano Son las 10.28 Creo que ya tengo suficientes almacen Bueno, nunca hay suficientes Pero ya para Creo que Con eso lleno de alimentario Porque por alguna razón Estas no se acumulan Ocupan un espacio cada una Necesitaste el truco Para que tenga más chances De salir en el Chíasco del boleto Millas ¿Hay un truco? Llegó el valor de Agus Más friendly que hay Hola, Rocco Agus Ahora tengo que hacer Todos estos Tengo que hacer Si voy a traerle al Rafa y cuando se sonroje le hablas ¡Neta! Es neta, o sea, esto ha comprobado Ya no las malditas canicas Yo quiero mi maldito pez Se la canto Es lo que harías de hacer, Miradolfo De Jesús Este Vas, te consigues el juego Esperas a que lleva y ¡Se la canto! Si ya te están tirando indirectas, consigue este pez Debería de craftear varias cosas al mismo tiempo ¡Ay, sí! Terrible decisión de 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 Viojo Listo, ya construidos Voy por la isla de las tarántulas Aunque sea Arag... Aragnofóbico Yo también soy Bueno, no tan Aragnofóbico Pero Si me... El movimiento es lo que me da cosa No tanto el insecto Pero no Es para sacar un buen baro Y luego si juntas un chorro Y sale Flick No sé cómo se llama en español Camilo Creo que se llama Camilo Este... Pues... Sacas un buen dinero Pagas todas las hipotecas de la casa de fregazo O sea, no, pero sí Me dijiste blanco franco Así que no cuenta ¡No! Por andar leyendo el chat Igual sale otro Deja de tirarle la cola al forro Que... Que... Ah, pasa nada Ese no era Hasta a mí me dolió No, pero ese no era chat Lubina Y eso que tengo un buen de cosas guardadas Cuando venga CJ y el Camilo Y yo no Ese era Se ve en su mirada No, no era Les juro que no era Crean en... Medio hipo Crean en mí No, es que ya sabía de inicio que no era Así que... ¿Para qué me... Me molesto? Este, para que vean si es Te lo hacen el mano en el muelle Pero es que... También quiero el peso espada De una vez Queremos en ti Queremos en ti para la vez No Ok, bueno Me voy a ir al mar Le voy a hacer caso a Aguirre Te voy a hacer caso a Aguirre Y luego que el primero sea Bueno, no lo voy a poder capturar Porque mi reflejo es una basura Es bueno creer en el destino ¿Cuántos Pogs llegarán? Ah Hay un límite de Pogs por comentario Eh, juego rata Ah Oh, fuck Ya se me acabaron Ay, 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 ay Este es grande, ¿verdad? Sí, no se ve mediano Estoy jugando y mi personaje Hizo Wahoo al mismo que tú El Wahoo ¿Me crees que ahora que dices Wahoo Es la primera vez que lo asocio con eso? Que, de que Wahoo Nunca lo había hecho la conexión En New Leaf era... Era como un silbido Así Y en Cityfall que era un... Ah, no En New Leaf era un... ¡Tarán! En Cityfall que era como un silbido Y en los de Cubo... No me acuerdo cómo era Ah, hiperactivo el peso A la primera Chale Wahoo Ya me lo puedo no escuchar Fuck you Un silbido largo en el Cubo Así, ¿no? En New Leaf era... ¡Tarán! Que también lo usaban en el Pocket Camp Ah, era... Sí, ya me acordé del de Cubo Chiflido más que silbido Con una melodía más bien Ah, era una melodía Es que el de Cubo lo jugué hace muchos años Lo jugué nomás como una semana Porque era prestado Y en ese entonces Pues no lo entendía Pasó de nuevo Tiene que salir chat Para movernos a canicas Como una melodía más bien Ah, ya Tampoco nos capturé Voy a recostar en lo que espero A las canicas Sí Tengo la isla de los peces grandes Oh, hay una isla de peces grandes Oh, chat Ah, creo que ese es mediano Creo que es mediano No me voy a arriesgar No, ese es grande Vamos a ver Que no sea una lubina 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 A ver, hasta que llene el inventario Si no, pues chale Pau, pau, pau Lubina ¿Cuál es la primera? Sí Sí, hasta que se me llene el inventario De peces Y si no hay, muere Me salió uno No seas grosero ¿Neta? Este creo que es mediano ¡Voltea! Pez Ándale Lubina fue la primera Ah, no Un pargo rojo Jaman, haz lo tuyo Gracias ¡Wahoo! Hilario, me arruinaste Ese está bueno Cuesta tres mil Sí, pues sí No Fuck you Oh Ese era mediano Culo Ah, era mediano A mí ya todo se parece Cuando no tengo éxito Ya todo se parece Era mediano Fue accidental No 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 A ver cuánto inventario me queda Ok, me queda poco Vamos bien, vamos bien Como dijo Hamana, ese era mediano Con lo que espanté era mediano Mediano, ¿verdad? Ya perdí la noción sobre que es mediano y que eres grande Pero saben que es lo bueno, que no me ha salido ni uno chico Mínimo si me sale algo lo puedo vender a buen precio Sí, este es mediano Oh, vaya Otro par gorro Escucho un regalo Y el juego me dio uno chico ¿Dónde hay un micrófono en el Switch? Que me escucha cada vez A mí me llovió en la mañana o mediodía se fue la llovía Ah, se va durante ¿El día? Pensé que duraba todo el día como en el New Leaf Voy a pescar porque juntas all day Cayo y tomar el chico y vale 1.100 Oh, sí lo puedes matar Ups ¿Cómo que juntas all day? Ah, tuviste juntas todo el día Ah, yo pensé que estabas hablando del juego Pinchizaje Rápido, antes de que se nos pase el reloj El reloj El regalo Bien pinchizaje No esperé que funcionara Porque si se va todo el día Digo, bueno, acabando el stream Voy a acabar como a las 12 de una ¿Quién sabe cuánto le demos canicas? Y... Pues de ahí me estoy la madrugada jugando No es como que pueda dormir Igualmente Oh, deja darme bolas de arcilla Sigue juego ¿Este es mediano o es grande? Mediano Fuck you Últimos dos que uso Y si no, ya lo pesco fuera de lugar Oh Creo que también es mediano Era grande y era una lubina Último A ver, caballito de mar pues Para no... Para hacerle casi hilario No ser tan cooks Chucha Voltea a verlo, carnal Está a toda derecha Vamos, perro Vamos, perro Ahí está, mira Puele en el crossing por fin No, hoy es lunes de canicas Si no, Hikari me pega Aunque no esté aquí Hikari me pega Oh, vaya ¿Cómo? A ver, hilario Ahora vi que va a salir un celacanto Porfa Será chiquito, Hamana Ya rompiste tus propias reglas ¿Qué pues? Y si salió lo que yo quería Te equivocaste Te ha salido un celacanto Ya estoy inspirado Ya estoy inspirado, chat Hilario acaba de bendecirme Mira, aquí está el celacanto Pero se me va a escapar ¿Saben? Tenía una... Me dio una epifanía Y dije No, chale No ¿Qué haces? ¿Por qué? Pues por imbécil ¿Por qué más? Ese era Perdón, hilario Que es un celacanto Es un pez Es lo que haría de hacer Adolfo de Jesús Blanco Franco Es un pez muy raro de conseguir Que nomás se puede conseguir Durante los días lluviosos ¿Tengo espacio? No, sí, sí tengo Pero no lo veo ¡Me va a matar, güey! ¿Dónde se fue? Ahí lo escucho Ya lo vi Pues arañas no te hacen nada Si no trae la red Necesito que salga Un lugar donde lo pueda ver Abajo hay un pez grande Junto al aeropuerto Voy, 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 voy Hola, Hilario Hola, a ver ¿Cómo está? Ah, le dices a Danikio ¿Dónde está? Sal de ahí, araña Porfis Te encargo Ándale Eso, eso, eso Nice Para allá Ah, le espanté Qué güey Oh, otra Tremenda suerte Eh, compi ¿A mí? Pues Hilario está Saludando Supongo que a ti, ¿no? Por cierto, Oli Sin red Huye Sin red huye Sí, sin red Le caminas por enseguida Y empiezan a huir Estoy con tu loba Ah Es que se me hizo bien Bien random el comentario Ah, fuck Ya no lo puedo vender A precio público Cada vez que escucho epifanías Medio de la mente La señora de los boobies De la película de los Simpsons ¿Qué es una epifanía? Ganso Hasashi Gracias por el follow No quiero vender el atún Vendedero ya lo tengo Tu atún te voy a donar Creo que es el único pez nuevo Que conseguí esta vez ¿A poco se escucha? No manches Escucha la lluvia El La El techo de la mina De Mininook ¡Cara! 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 Águila ¡Ah, qué puño Sabía que lo iba a ganar Toda salió águila Y ya cuando iba a salir águila Dejó de jugar Turu, turu Betunio es hermoso ¿Se llama Betunio? En inglés se llama Kix ¿Qué es que se escucha? Ah, ya Por imbécil Donación Atún Vamos a aprender Que es un atún Por cierto Yo no sabía que el atún Era tan grande ¡Un atún! Saman, cuéntame el atún El atún es un gran pez Que habita los océanos Que de longitud puede llegar A los 2.7 metros Y te cuento una curiosidad Es capaz de seguir nadando Mientras duerme, neta Bueno, es que si dejara de nadar Ya no podría respirar Y moriría Oh Pues perdón por jugarlo en latino No, no más O sea, solo sé porque City Folk lo jugaba Estaba en inglés Y se llamaba Kix El caso es que no se queda quieto Ni para descansar Qué afortunado Me siento de no ser un atún Y el atún Dolores es de soya ¿Neta? O sea, que sabe pura basura Intercalan Que por cierto Está con madre Que intercalan las palabras Como cual Ahora ve a ver El atún nadando Sí Sí, porque O sea Ya está indifícil Llevo como media hora Nomás pescando ¿Cómo que intercalan las palabras? ¿De qué hablas? Betunio Por betunio ¿Qué? Me fui a lo de los fósiles Ya, perdón Hamana Es que vi Hamana Y luego una instrucción De ir al museo Y automáticamente Mi mente se fue a los fósiles No sé cómo le hablan Pero se les entiende en español Ah, ok Sí, el animal es Aunque sigo sin saber Si en Animal Crossing Bueno, en New Horizons Es Animal Eso ve, bebés ¿Dónde está el atún? Quiero ver mi atún Mi atún Perro Y de aquí A las canicas Al lado Ve, bebés Sí, BBBs Ah, acá está el atún Sí, ese es el atún ¿Verdad? Sí, está enorme Boquerón Atún Sí, hay dos idiomas En Animal Crossing El de los primeros Era animales Y luego creo que Por unos juegos Cambiaron a BBBs Y ya después Creo que el de New Horizons Es una combinación De animales y BBBs BBBs se llama Y animalis Y precisamente eso Es lo que hace Que cada letra Cuando antes Saca el atún En el stream Muestro a mi atún Nadando en stream Yo luego la había explicado Por ejemplo Escribo hola Dice H-O-L-A Así que si le dice rápido H-O-L-A O sea, ¿cómo que se entiende? No se escribe El bebé es como eso ¿Cuál es la diferencia? El BBBs Creo que es el que usan En New Leaf Y es el que Se entiende Porque el animal Creo que decía La palabra súper rápido Y el BBBs Es cada letra La dice individual Tiene un bolsillo Tiene un bolsillo Wey No creo Cual la diferencia Sé que hay una diferencia Pero no creo Cual es Miren Este es chat Deja ver el sapo Y fuga las canicas Sí, ya No, es que Como este es Compre algo El pobre Betunio Ya le compré Le compré varias mochilas De hecho La mochila impermeable Que traigo Es la Se la compré a Betunio Me gustaría Me gustaría Que tuvieran Instalaciones Permanentes Igual Este Trini Último Chequeo Ya, ya Ya para ir a pasar No, ¿Cuál es la diferencia Entre los dos? Si te quedo mal Lo investigué Para el video Animal Crossing Pero hasta el video No ha salido Y pues ya Se me olvidó Estoy pero bien Pues ya valió chorizo Ya nos quedamos Sin pez Bueno, al menos En stream Chancy lo consigo Ahorita en la madrugada Cuando no pueda Cuando Este No pueda dormir Porque sé que no va a poder dormir Hoy Más porque Tomé café Este Pues lo consigo yo Por mi parte Vamos a pasarnos A canicones Es que quiero Que ya salga Pero fuck Ese era No, es que no Les puedo presionar Lo más rápido posible Spoiler de video Vamos Todo el mundo Te lo enseña El atún Me enseñan Ese atún Quiero ese pez Wey O sea No es el único día En la historia Que va a llover Pero quiero ese pez No lo puedo capturar Con audífonos Necesito escucharlo Desde la televisión Porque me guían Por el sonido Está bueno Vamos juego Creo en ti Sé que No me puedes Descocinar esta noche Si corro Peor no Entonces estoy espantando A todos Todo el chat Lleno de pox ¿Cuánta gente Estiman en el chat? Falta hikari De hecho yo juego Canicas por hikari Si no me pega Y creo que Hamana Porque no ha experimentado Mucho los lunes De canicas Y pues quiero Que él también Sea parte Del business Pero ¿Cuánta gente Estiman? Ahorita hay 14 viewers Va a llegar El Dasiner Me prometieron Canicas Va a ver Canicas Si va a ver Canicas Sería mi primer Lunes de canicas Ah Por eso estás Tan Emocionado Mi segundo Lunes de canicas Si Ya llevo ¿Cuántos? Como 6 Vamos juego Posiblemente el juego Dijo chale Ya te di como 20 Oportunidades Si estás bien Me que traje Para picarle a la Déjame pasar Bueno no Oh ¿Qué es la ropa más cara En Animal Crossing? Hay una corona Que cuesta un millón De vallas Es lo más caro Que he visto Y si dices prenda Por ejemplo Que no sea la corona Porque eso es como Hacer trampa En la respuesta No sé cuál sea Mediano base No sé cuál sea La ropa más cara En Animal Crossing El artículo Si Te digo La corona Cuesta un millón De vallas Pero fuera de eso No sé cuál sea Así Playera Lo que sea Te puedes salir En el atelier Quiero ese pez Asústate pez Yo traigo Yo traigo el terror Y la discordia La ropa más cara Y la ropa más cara La ropa más cara De hecho, en las islas misteriosas es más común que se hagan peces raros, ¿no? Escuché un regalo No, pues creo que hasta ahí le voy a dejar a Animal Crossing Pared, bosques, bambú ¡Ay! Me están saliendo todas las cosas de bambú Depende de la isla, güey Depende Ah, no sabía Hay como 10 diferentes No, hay un chorro Y hay unas muy útiles Y hay unas súper inútiles Hay una que tiene puros árboles de la fruta que tienes Puras flores de las que tienes en tu isla Y ya Y tres niveles de altura O sea... El terreno a nivel del mar y dos para arriba Hay una que es pura basura Sí, es esa, te digo Wow, ah, bueno Sacas pura basura En el donde puedes forciar el spawn de Tarantulas Sí, pues es el famoso... La famosa isla de las Tarantulas Y de ahí se hagas un buen devaro Y lo peor... Solo pescas basura Ah, ok Deja tú ¿Sabes qué es lo peor, Chocobo? Chocobu Que en mi primer stream de Animal Crossing... Bueno, el segundo stream de Animal Crossing Que fue la primera vez que pude explorar Mi segunda isla que viajé Fue una isla de Tarantulas Pero pues como en ese entonces el juego estaba tan nuevo Pues no sabíamos que... O sea, yo no sabía en lo que me había metido Y desde entonces visito mínimo tres islas al día Y no me sale Ya 22 Pugs Yo quiero canicas Ah, ya me muevo, Chocobo Ya me muevo, ya me muevo, ya me muevo, ya me muevo Ya me muevo, ya me muevo Es que Animal Crossing es difícil de dejar Una vez que empiezas ya no 23 Pero sí, así mi segunda isla fue de que Ah, es la Tarantula Y yo dije ¿Por qué salen tantas Tarantulas? Ya no quiero estar aquí ¡Pum! El yo del 21 de marzo se está arrepintiendo De no haber sacado tantas Tarantulas Fuck me, supongo Es lo que te dije con Rafa Lo voy a intentar ahorita más noche Ah, ese Pecnik no, ¿no? Aparte de esa quitas todo, árboles y flores y salen Sí, pero... O sea, en esa de Tarantulas Pero no en todas las islas Hay eso Por ejemplo, en el de los bambús Lo intenté y no me salió ni una isla Ay, bueno, ya no quiero jugar Esa fue mi culpa Es que en el Pocket Camp Creo que siempre Es a la tercera O sea, si no es en la primera O no es en la segunda A fuerzas es en la tercera No, ya le voy a dejar ahí a Animal Crossing Me voy a pasar a Lunes de Caneques Marbles on Stream Para que Empiecen a jugar Ya voy a coleccionar ese pez afuera Porque también no sé Qué tan Entretenido sea este Tenía 14 Tengo 10 Y sirve que mañana Vendo todo ese pez Me pagan más Por cierto Escuchen la nueva rola de Fennec Ahora sí Vámonos Porque van a ser las On Stream De la noche Aquí es hora de jugar Canicas Chat Ya se les hizo ¿A ver si ya puedo actualizar el Switch? Que me quede pendiente No Otra No É Qué me llamo No No